No me gusta el enanquenamo No me gusta el paso ahora que ya perciente No me gusta el día ausente Cuando estuve a mi lado No me gusta parar a las horas Eso sos feliz, cobertillos en ti Estás tan solo Pero falta más amante de todo Viviendo de lado al diablo No me gusta vivir así 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 o si no lo olvidas Así o si no estudias Jamás te quedaron sin duda Cuando dudas a la altura de la guerra arena Partí a once mil pedazos Callarte la voz en el mar No me gusta el enanquenamo No me gusta el enanquenamo No me gusta el paso aquí a presente No me gusta el día ausente Cuando estuvo bien a mi lado No me gusta el posso No me gusta la salud Yo solo soy feliz Convertíme tan solo Leo Fatama, amante de todo Debiendo, le hablo, le hablo No me gusta vivir así Así o si no lo oliera Así si no estuviera Llamar de las dudas cuando dura La arena Así o once mil pedazos Callar de la voz de la mano dos Haciendo hoy un caso perdido Corazón pistales La grande venta río Las duras maridades La luna se hace camino Para los ríos, para las soledades Así o si no lo oliera Así o si no estuviera Partí once mil pedazos Callar de la voz de la mano dos Haciendo un caso perdido Que다 pido Un caso perdido Por un poco perdido El mío Ores amantes El mío Gracias por ver el video.